Vladimir Paula Noticias y la varilla cortándola arriba, parece que cuando terminó de cortar arriba, se le metió abajo con el taladro para desforzar la mano y ahí le vino arriba la vaina y yo le dije no te le metas abajo, no te le metas abajo ¿Desde quién era esa persona? Él es un conocido de un amigo mío que trabajaba con él, él es dominicano ¿Es dominicano el nombre de él? Jovan, ¿cómo? Jovan ¿Dice que te vive en el Jaya? Sí, creo que sí Sí, por ahí ¿Escuchaste el estruendo? Sí, claro, sí, claro No dio tiempo a nada No ¿Cómo te sientes tú, verdad, sufrir esto aquí en tu propia propiedad? Imagínate, he destrozado, porque aparte de que tengo a mi mamá convaleciente, que tengo que atenderla, ahora está de gracia a tu familia ¿Tú lo conocías? ¿Él era de confianza? Él era de confianza de un amigo mío, un trabajador bueno ¿Y a ti te había hecho otros trabajos? No, es la primera vez que había venido aquí Pero al amigo mío le había hecho mucho trabajo, es un buen hombre, tú sabes Oh Dios, ¿en qué consiste el trabajo que tú estás haciendo? Estaba demoliendo, demoliendo la marquesina ¿Qué dirección es esta aquí? Fran Grullón 24 ¿Cómo el nombre tuyo? Pablo Tabárez Pablo, ¿qué decirle a los parientes de la víctima entonces, ante lo acontecido? Es algo inesperado, tú sabes, yo lo siento mucho, son cosas de trabajo, nadie quiere que le pase una desgracia, ni que pase una situación así de esa índole tú Con cosas que aprenan mucho y llenan de confianza, tú sabes Bueno, muchas gracias Pablo Vladimir Paula Noticias Vladimir Paula Noticias ¡Hebece, te desde el piso, tú sabes! ¡Hebece, te desde el piso, te desde el piso, te desde el piso, este jobo ya no le aceso, decía